bueno les vamos a ver la pequeñita de la familia 40 lumens 9 metros 20 horas 35 gramos linterna len lense súper 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 barata pero barata te estoy hablando de plan ya no te merece la pena cuando veáis el precio de la web se vaya a reír está de pila viene una pila solamente pero vamos a verla pero el precio de riza vamos simplemente por ser len lense y tenéis siete años de garantía una linterna que el precio me parece ridículo completamente ridículo viene con la pila porque yo le dije que venía con la película que venía la pila incluida yo además muy chiquitita pesará muy poco si corta se tira de aquí vale 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 darle que veamos para el precio que tiene tiene bastante luz y tiene un rojo también tiene luz para encarnar sí 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 y tiene dos potencias de luz además que es muy barata es demasiado barata enfoca a ver los tres leds que tiene tres leds de alta potencia es que por el simple eso dice que son 35 gramos es que es que después el precio es que no lo quiero decir pero es que esto es de risa papá va a ser el lente con siete años garantía una linterna que cuando veáis el precio en la web a ver si esto tiene que ser una broma es que de verdad que es increíble algo también tiene hostia no se ve pero azul 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 para ponerla en el árbol de navidad también nos puede valer aquí vale luz azul luz roja y luz blanca lleva tres tipos de luces y la policía la policía también vale encima la policía esto ya ves ya es para llorar bueno pues ahí tenéis la king league que la veréis en la web que el precio es ridículo completamente ridículo con una pila pero ridículo el precio y tienes una linterna por un precio que no lo voy a decir pero lo vaya a ver la web pues con siete años de garantía impresionante de verdad como todo lo que tiene esta gente seguimos con la tendencia